Bueno Manny, actívate, mejora tu condición, pierde peso, mejora tu salud, protege tu corazón, vive mejor, polar, el reloj del corazón, escucha tu corazón, ordena ya al 809-540-5735. No se pierda, en De Noche con Manny Internacional, tiene derecho al matrimonio una mujer que dice que cocinar no es cosa para ella, en nuestra sección. La última moda en Japón, podría llegar aquí, preparar su funeral antes de tiempo, la música del Block One, en exclusiva, entrevista confidencial a Ramfi Trujillo, a la tercera es la vencida. Yo aparecí en la conferencia de prensa, que no tenía ningún sentimiento antinorteamericano. ¿Por qué una empresa pierde clientes? Vea qué dice el gurú del marketing, Mariano Abreu, y en el video de la semana. Además, adivina la foto y gánate la oportunidad de ir por los 20 millones de dólares, ¿no lo crees? Pues ponte a ver el programa, sábado 9 de la noche y en vivo por CERTV Canal 4, donde empezó la televisión dominicana. ¡Vamos! ¡Vamos! Óptica almanzar, enlace con Dios. Unidos en siembra, somos familia. En Convivencia y Servicios, somos un hogar. En Precio, ahora aprecio 50% de descuento este mes a la familia. Para ver claro, Óptica Almanzar.